¡El taco de oro! ¡El taco de oro! ¡El taco de oro! ¡Hola amigo! Los saluda su amigo el navegante viajero y quiero invitarlos a que vengan a visitar a mis amigos de El Taco de Oro Aquí en la ciudad de San José, California Estamos ubicados entre las calles King y Mabrui Mabrui, aquí en la ciudad de San José, California ¡Ahora sí! ¡Vamos a recibir mis tacos! ¡Tres de trai! ¡Tres de trai! ¡Miren nomás! ¡Tres de tripa! ¡Deliciosos! ¡Riquísimos! Así es que vengan a visitarnos aquí en la ciudad de San José, su amigo El Té El taco de oro en las calles King y Mabrui Los invitamos, su amigo El Navegante Viajero los invita Somos sus amigos de El Taco de Oro Los invita su amigo El Navegante Viajero ¡Suscríbete! 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 ¡Suscr